Hola, soy Sergio Massa. Yo quiero ser presidente. Argentina está sometida a tener que elegir entre un gobierno de ladrones o un gobierno para ricos. Hola, soy Sergio Massa. ¿CFK es opción? No. El verso de la grieta. Están tomando el control del Estado. Están poniendo a fulano, a mengano. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora que nos quieren dejar como parásitos en el Estado. No hay grieta cuando tratan de protegerse con los fueros. ¿Volvería a impedir la RR de Cristina? Sí, creo que parte de mi valor en el Frente de Todos es que cuando tuve que plantear mis diferencias en las plantillas. Y te quiero hablar a vos, que estás en Santa Cruz. ¿CFK es opción? No. La Argentina que viene es la Argentina del Estado Eficiente. Hola, soy Sergio Massa. El peso del tarifazo y el peso de la presión impositiva le pone una base, un piso a la inflación fenomenal. Hay que terminar con la Argentina que reivindica la cultura de los planes como único camino. Tenemos un compromiso que es que en la Argentina no haya impunidad con la corrupción. Y te quiero hablar a vos, que estás en Formosa.